Si te cuesta ejecutar este tiro, ya sea porque fallas la bola o la metes pero no puedes controlar bien la blanca, este vídeo es para ti. Hola Villa Artista, aquí David de Villa Artista. Vamos con una situación de pool muy habitual. Tenemos la última lisa cerca de banda y hay que emplazar para la negra. En estos casos, muchas veces tendrás la duda de si jugarla de retroceso a esta banda o jugarla a tres bandas de corrido. Dependerá del ángulo que tengas, así que vamos a ver diferentes situaciones, qué efecto usaríamos y cómo la tiraríamos. Tenemos la blanca en el centro de la mesa y tendríamos las dos opciones disponibles, tanto retroceso con un poco de efecto y morir aquí, como corrido a tres bandas y venir más o menos por aquí. Sería más una cuestión de preferencias. Yo este tiro me gusta bastante hacerlo de corrido, así que vamos a empezar primero haciéndolo de corrido, un poco de efecto a la izquierda. Esa es la línea buena, nos quedamos un pelín cortos. Idealmente tendría que tocar la blanca y venir por aquí, aunque tendríamos una negra más o menos asequible. Vamos a ver algunos aspectos importantes cuando juegues esta bola de corrido a tres bandas. Primero, que la cantidad de efecto te va a marcar dónde golpea la blanca en esta banda, si golpea más cerca de la tronera o golpea más lejos de la tronera. Si golpeamos con poco efecto, el riesgo que tenemos es que la blanca vaya directo a la tronera y esto es lo que no queremos. Voy a intentar golpear menos efecto y la blanca se va a la tronera. Esto es un fallo a veces que cometemos. Para evitarlo, esta bola siempre tendrás que cargarla de efecto, pero no efecto máximo, porque si le damos todo el efecto que puedas, la blanca te va a tocar muy por aquí, se va a abrir y tendrás que ser muy preciso, puedes pasarte fuerte, puedes quedarte corto. Idealmente, métela más o menos aquí en el primer diamante, se cierra un poco más el ángulo y siempre tendrás una línea más favorable. Vamos a intentar hacer ese golpeo. Perfecto, quedamos en línea para la negra. De hecho, no te lo estaba diciendo bien, porque ahora cuando la he tirado he visto que ha tocado más a este punto de aquí. Fíjate, prueba este tiro y verás dónde impacta. Este sería el punto y bien cargada de efecto. Vamos a ver ahora si prefieres jugarla de retroceso como lo haríamos, porque en esta bola también hay algunos jugadores que prefieren tirarla golpeando abajo. Directamente hacen una banda y vienen más o menos por aquí y emplazan por aquí. En este caso tendríamos que golpear abajo y retroceso. Y también es válida para emplazarnos para la negra. Este es un tiro que a mí también me gusta. Depende del ángulo que me haya quedado, de la confianza que tenga. Es un tiro que implica jugar abajo y con efecto, lo cual a veces si no tienes muy buen feeling o no controlas muy bien los efectos con tu flecha, puede ser un poquito más delicado, más difícil. Vamos a ver riesgos que tiene este tiro de retroceso. Cuando golpeas y no da suficiente efecto, la blanca no hace esta línea, sino que hace una línea más así. Cuando haces un stand shot y puedes invocarla en el medio. Tienes el peligro de esta tronera. Lo mismo ocurre cuando en vez de tener este ángulo tienes más ángulo y es más difícil que la blanca vaya para aquí porque tienes que golpearla más fina. Y aunque le des efecto, difícilmente llegarás y prácticamente vas a meter la blanca en la tronera. ¿Qué ocurriría si por ejemplo en vez de tener la blanca aquí la tenemos más hacia aquí? Que es un tiro también muy 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 habitual. Tendríamos menos ángulo y de nuevo tendríamos las dos opciones, ir de corrido tres bandas o ir de retroceso. Este tiro yo creo que lo haría más de retroceso, la segunda opción. Es como lo suelen hacer también los pros, es un tiro muy habitual. Golpeo en banda y venir a esta zona de por aquí. Vamos a intentar ejecutarlo. Un poco más fuerte en este caso. Y nos reemplazamos perfectamente para la negra. El mismo tiro se puede hacer de corrido. Vamos a darle efecto arriba a la izquierda para ayudar a la blanca a hacerla a rodar toda la mesa. Y golpearemos más o menos entre esos dos diamantes. Se abrirá más por aquí y tenemos la opción de venir aquí. Y emplazamos perfecto para la negra, son las dos opciones. Otra variante ahora. ¿Qué pasa si la bola objetivo está pegada en banda? Mismo tiro, pero en vez de estar un pelín separada, está ahora completamente pegada. En este caso creo que es bastante más fácil apuntarla y emplazar bien usando corrido y efecto, tres bandas. Yo creo que vas a meter muchas más así. De retroceso puede que golpees demasiada bola, puede que golpees incluso banda primero y es más difícil controlar esta línea. Para apuntarla tienes que apuntar más o menos para golpear a la vez banda y bola. Y así puedes llegar perfectamente a la negra si está pegada en la banda. Vamos a intentar hacer el mismo tiro, pero en este caso de retroceso. Y vamos a ver que es un pelín más complicado calcular el punto de bola. ¿Ves? He golpeado demasiada bola y además he metido la blanca. En este caso, mucho mejor hacerla de corrido. ¿Por qué a veces es más seguro tirarla de corrido que de retroceso? Si la tiras de retroceso tendrás que golpear siempre un pelín más fuerte, un pelín más seco para lograr que la blanca vaya para atrás. En cambio de corrido, la blanca va hacia adelante, es un golpeo más natural y no necesitas tanta velocidad, tanta fuerza para que haga el mismo recorrido. Al no tirar tan fuerte, obviamente la tronera te va a aceptar más la bola. Por eso, en muchas ocasiones, el tiro de corrido aquí es la opción menos arriesgada. Es como un golpeo más suave, más natural, más de calidad. Fíjate que golpeo con bastante menos fuerza y por tanto no tenemos tanto riesgo a la hora de que nos haga el temido tucutuc. Y ya como último consejo, es muy importante también que en este tiro y en todos los tiros que vayas a hacer, te mantengas abajo a la hora de ejecutarlo justo después de golpear la blanca. Muchas veces tenemos la tendencia a golpear e irnos para arriba rápidamente y esto nos hace fallar muchas bolas. Así que tienes que bajar bien el tiro, prepararte bien, limar las veces que necesites, atacar la bola y esperar. Obviamente no te duermas porque si no vas a tocar la blanca con el taco, pero así vas a ver que te va mucho mejor y tienes una negra prácticamente recta para ganar la partida. Espero que te haya servido este vídeo, billartista, que apliques estos trucos cuando te quede una situación así. Compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente. Un buen plan de entrenamiento es ideal para aprender la técnica desde cero o para subir de nivel. Si quieres mejorar la puntería, emplazamientos, efectos, bandas y mucho más, también incluso la psicología del billar, en estos planes encontrarás los mejores ejercicios para ello. Échale un vistazo en el link de la descripción y descarga hoy mismo tu plan de entrenamiento profesional.